Esta ley, que como bien vos decías, ya hace un tiempo que se venía discutiendo en el Congreso, fue sancionada el 13 de agosto, pero recién tuvo efecto a partir del día de ayer, 26 de agosto, que es cuando fue promulgada y publicada en el boletín oficial. Esta ley tiene dos partes, digamos. Una parte que es lo que se llama la moratoria ampliada, que en realidad es, bueno, justamente moratoria ampliada porque es la ampliación de la moratoria que se había hecho anteriormente, ampliación en cuanto a plazos, ampliación en cuanto a contribuyentes alcanzados, y una segunda parte que no tenía la moratoria original, que es una serie de beneficios para los contribuyentes cumplidores. O sea, siempre se reclama que en este tipo de moratorias se le da, digamos, beneficios a personas que no pagaban los impuestos, pero que quien estaba al día y pagaba no se ve beneficiado con nada. Bueno, en este caso, esta ley tiene estas dos partes, digamos. Es la ley 27.562 y consiste en esas dos partes. Del lado de los contribuyentes cumplidores, se toma como contribuyente cumplidor aquel contribuyente que desde el 2017 hasta el 26 de agosto del 20, que es cuando la ley se promulga, no tenga deuda con AFIP, estamos hablando siempre de impuestos nacionales, porque ya he recibido alguna consulta, por ejemplo, sobre ingresos brutos, etcétera. No. Si bien la ley invita a las provincias, a las municipalidades, a las obras sociales y a las ART a generar regímenes similares, digamos, no es obligatorio. Eso va a quedar en mano de cada jurisdicción. O sea, esto es impuestos nacionales, lo primero que hay que identificar. Cuando hablamos de impuestos nacionales estamos hablando básicamente de IVA, de monotributo, del pago de autónomos, bueno, y de contribuciones patronales y demás, de todo lo que tenga que ver con el fisco nacional. Entonces te decía, por el lado de los contribuyentes cumplidores, son aquellos que desde el año 2017, inicio del 2017, hasta el 26 de agosto del 2020, no deban impuestos ni presentaciones de declaraciones juradas. ¿Cuáles son los beneficios para esas personas? Bueno, si sos monotributista, te van a eximir del pago del componente impositivo. Y eso es muy importante identificar qué es. O sea, uno cuando paga el monotributo, en ese combo está pagando la parte de impuesto y también está pagando aporte jubilatorio y obra social. El aporte jubilatorio y la obra social, obviamente, no van a tener una exención. Lo que se va a eximir es el componente impositivo. Más alto es cuánto más alta es la categoría del monotributo, ese componente impositivo. Entonces, lo que marca esta ley es que según la categoría, se va a eximir ese componente por una X cantidad de meses. Las categorías más bajas, A y B, 6 meses, y después va bajando en las siguientes categorías, la C y la D, 5 meses, y así sucesivamente hasta llegar a las últimas 3, las más altas, que serían 2 meses. Eso tiene un tope de 17.500 pesos, ese tope juega solo para las categorías altas, obviamente. Entonces, quien esté en las categorías más altas, si la cantidad de meses de la exención supera los 17.500 pesos, va a jugar ese tope, va a ser el máximo que se le va a condonar. Para quienes no sean monotributistas, sino que sean contribuyentes que estén inscriptos en el impuesto a las ganancias, como marca la ley, lo que se da es la posibilidad de tomar lo que se llaman deducciones. Es decir, al momento de liquidar impuesto a las ganancias, la ley prevé ciertas deducciones, ciertas restas que se pueden hacer antes de pagar, en función de determinadas cuestiones personales y demás. Bueno, la ley permite eso, crear una nueva deducción como para aumentar lo que uno puede descontar y pagar menos impuesto, o en ciertos casos, hacer lo que se llama una amortización acelerada, que sería que si el contribuyente compra bienes, poder amortizarlo, o sea, descontarlo más rápido en el impuesto para pagar menos impuesto también. Por ahí son cuestiones técnicas que, digamos, uno trata de explicar lo más sencillo posible, pero ese sería el esquema en cuanto a los beneficios para los contribuyentes cumplidores. Todavía no se sabe cómo va a ser la cuestión operativa, porque ahora lo que queda posterior a esto es que la AFIP emita una resolución general reglamentando determinados aspectos operativos. Por ejemplo, se estima que ese beneficio para los monotributistas, por dar un ejemplo, que sería el que inmediatamente se usaría, va a ser automático. Es decir, que directamente se va a generar la deuda de cada mes de monotributo con el importe descontado, que quien lo tenga adherido a un débito automático, la AFIP va a avisar al banco y el débito va a ser menor y demás, pero bueno, eso todavía no se sabe. Esos detalles van a salir en los próximos días con una resolución de AFIP. Eso, como te decía, es lo que tiene que ver con los contribuyentes cumplidores. Por el otro lado, la moratoria ampliada, que sería para todos aquellos que tengan deudas, hay algunos cortes claros que hacen la ley. Primero, como corte de hasta dónde tomar los impuestos que se pueden incluir en la moratoria, son todas aquellas deudas vencidas al 31 de julio. Es decir, hace un mes atrás. Todo lo que haya estado vencido a ese momento puede entrar en la deuda con algunas exclusiones. Por ejemplo, no se toma ahí la ART y no se toma ahí el pago a las obras sociales. Por eso yo te decía que esa ley invita a las ART, invita a las obras sociales a hacer moratorias parecidas, pero no están incluidas en ese concepto. Por otro lado, la otra fecha importante es el 31 de octubre, que es la fecha máxima hasta la que se puede adherir a la moratoria. O sea, quienes quieran ingresar a la moratoria deben hacerlo hasta el 31 de octubre de este año. Y en función de eso, las cuotas en principio empezarían a vencer en el mes de noviembre. O sea, la ley dice que no podrán vencer antes del 16 de noviembre. O sea, que la AFIP podría prorrogar eso un poco hacia adelante, pero como mínimo van a empezar a vencer las cuotas de esa moratoria. De quienes se adhieran a esa moratoria, la van a empezar a pagar en el mes de noviembre del 2020. Esta moratoria, digamos, incluye, a diferencia de la moratoria anterior, que a las empresas más grandes no las incluía, por ejemplo, ahora incluye a todas, hace algunas diferencias respecto de las que sean pymes y las que no sean pymes en las condiciones, pero incluye a todas. Las diferencias básicamente serían, aquellas empresas que sean pymes, que eso depende de los montos de facturación y de los rubros, y de tener el certificado pyme que se puede gestionar, digamos, incluso da plazos para quienes no lo tengan que lo puedan gestionar, te va a dar más cantidad de cuotas y van a ser algunas condiciones diferentes también. O sea, para las empresas que sean pymes, las personas o las opciones indivisas que también sean pymes, y las entidades sin fines de lucro y organizaciones sociales que también están incluidas, la cantidad de cuotas va a ser superior. Cuando sean, en líneas generales, cuando sean pagos previsionales o de agente de retención, van a tener 60 cuotas, y cuando sean pagos tributarios van a tener 120 cuotas, en cambio quienes no queden incluidos dentro de estas categorías, básicamente las empresas más grandes, van a tener, en vez de 60 cuotas para lo previsional, van a tener 48, y en vez de 120 cuotas para los pagos tributarios van a tener 96. Otro dato importante a tener en cuenta es la tasa, porque no va a ser fija siempre, sino que la moratoria va a tener una tasa fija los primeros 6 meses, del 2% mensual, y a partir del séptimo mes va a tener una tasa variable que se llama la tasa BATLAR, que en líneas generales tiene que ver con lo que pagan las tasas de los plazos fijos, básicamente. Entonces, los primeros 6 meses va a tener una tasa fija, después va a empezar a variar con ese tope de esa tasa. Bueno, hay ciertas exclusiones, ciertas cosas que no se pueden tener en cuenta, ciertos sujetos que quedan excluidos, pero ya te decía, es mucho más amplia que la moratoria anterior, y lo importante también es que esto, incluso se pueden incorporar deudas que estuvieran ya en planes anteriores de moratoria, si el contribuyente considera que esta es más ventajosa, se pueden refinanciar e incluir, si el contribuyente tuvo planes de pago anteriores que se cayeron por falta de pago de más, se pueden incorporar también, y también, digamos, un factor muy importante, que aunque las deudas estén discutidas administrativamente, judicialmente, además, también se pueden incorporar a la moratoria. Por eso se habla de una moratoria bastante amplia, digamos, en cuanto a los conceptos que incluye, en cuanto a las deudas, porque estaríamos incluyendo hasta julio de este año, y en cuanto a la cantidad de cuotas es bastante interesante, también. Es un... Realmente, como mencionaba, es algo muy importante, y seguro ayudará a muchísimas empresas y pymes, sobre todo en este año tan particular, ¿no?, de pandemia, que han tenido sus puertas cerradas, que no han producido al 100%, como ya venían golpeados con otras crisis económicas, y este año por ahí se ha complicado. Para quienes quieran acceder a esta moratoria. Dijiste, hay tiempo hasta el 31 de octubre. ¿Cómo deben hacer? ¿Dónde deben ingresar? ¿Deben dirigirse a su contador? ¿Cómo es el proceso? Bueno, el procedimiento, como todas las moratorias, es online, digamos, a través de la página. Sí, sería por ahí, obviamente, que nadie obliga a que un contribuyente no lo pueda hacer por sí mismo. Es importante tener claro qué incorporar y qué no, porque también la ley prevé ciertas condonaciones, perdones, digamos, de multas, de intereses, digamos, en ciertos casos. Entonces, es muy importante saber qué incorporar a la moratoria, porque puede haber cuestiones que a lo mejor deudas que ya estaban pagadas, pero que habían quedado de interés y demás, que a lo mejor eso está condonado. Es muy importante hacer una buena planificación y poder incorporar, digamos, lo que cada contribuyente considere y también lo que sea sustentable para pagar, digamos, una cuota que sea acorde a su capacidad de pago, porque obviamente la moratoria, como todas, tiene una, lo que se llaman, causales de caducidad, que quiere decir que si uno no paga cierta cantidad de cuotas, la moratoria cae, lo cual implica que los beneficios también caen, digamos, y se vuelve la deuda hacia atrás. Bueno, entonces, sería muy importante por ahí que, sobre todo en situaciones más complejas, a lo mejor si la deuda es simple, es una situación, pero sería muy bueno que cada contribuyente lo charle con su profesional, digamos, porque, bueno, es una oportunidad, como bien vos decías, después de sucesivas crisis, como es común en este país, pero, digamos, que no veníamos de épocas de vacas gordas, sino todo lo contrario, bueno, y este año con todo este efecto de la pandemia, es una oportunidad por ahí para poder refinanciar estas deudas y para poder, bueno, hacer algo que sea sustentable de pago para el futuro. Hay tiempo, todavía hay más de dos meses por delante, como bien decíamos, hasta el 31 de octubre, en principio, salvo que se prorrogue, pero bueno, hay que hacer una buena planificación de lo que se va a hacer con esa moratoria, digamos.